Por parte del gobierno ha habido una oferta de un aumento de un 40% que estamos totalmente en desacuerdo y estamos pidiendo que se sume personal al hospital y que se cumpla la ley, básicamente que se cumpla la ley que se hacen los nombramientos correspondientes los nombramientos correspondientes para los jefes de los servicios y que se cumplan todas las condiciones óptimas de trabajo para nosotros y para los pacientes. ¿Cuál ha sido el nivel de acatamiento a esta medida de hoy? Ha sido total. Hoy por supuesto que se aseguraron las urgencias y las emergencias pero bueno, el acatamiento ha sido total. Nosotros inicialmente reclamábamos un 200% de aumento al básico ese era el punto principal y después el pase a planta permanente de los contratados que se ha hecho pero muy a cuenta gotas entonces todavía falta mucha gente pasar a planta permanente que nuestros monotributistas pasaran también a contrato tampoco se ha completado totalmente y el faltante de recursos humanos en todas las áreas. Entonces ha ingresado gente a la guardia central pero cuando hacemos un balance no completamos porque de la gente que había renunciado con los que entraron seguimos en un balance negativo. ¿Cuál ha sido el impacto, teniendo en cuenta esta medida de fuerza desde los distintos sectores de salud en la atención que prestan aquí en el hospital? Bueno, acá la atención nunca se deja porque el paciente viene a la guardia, la guardia sigue atendiendo todos los lugares de atención esencial siguen atendiendo que si está cortado de repente consultorios pero a la gente que ha venido de afuera que no se ha enterado de que estábamos de paro se busca al profesional y siempre se le trata de dar una respuesta. Nosotros lo que menos queremos es que los pacientes estén en contra nuestro y sí lo que le pedimos que entiendan cuál es nuestra situación porque si nosotros nos vemos en mejores condiciones tanto salariales como en recursos humanos va a ser mejor la atención hacia ellos también. ¿Está definido cómo sigue esta medida de fuerza o aún no? Seguimos en asamblea pero todo dependiente de lo que decía la coordinadora general que se va a estar reuniendo el sábado, seguramente.